Canto porque siento algo dentro del pecho que me lleva adelante para brindarme así es algo que me aferra, es algo que yo tengo aquí muy dentro mío para cantar este a ti tú eres como la noche, como la luz del día que yo los necesito para poder vivir eres mi compañera porque tú eres mi elegida tú eres mi amiga, mi novia y mi mujer tú eres como la noche, como la luz del día que yo los necesito para poder vivir eres mi compañera porque tú eres mi elegida tú eres mi amiga, mi novia y mi mujer por eso que me llevas a poder yo cantarte estas humildes coplas que están dentro de mí y junto a mi guitarra van naciendo muy suaves pero es solo el principio de un canto para ti tú eres como la noche, como la luz del día que yo los necesito para poder vivir eres mi compañera porque tú eres mi compañera tú eres mi compañera porque tú eres mi elegida tú eres mi amiga, mi novia y mi mujer tú eres como la noche, como la luz del día tú eres como la noche, como la noche, como la luz del día y yo los necesito para poder vivir eres mi compañera porque tú eres mi elegida tú eres mi amiga, mi novia y mi mujer ¡Gracias!